Elámbito.com He amanecido un poco preocupado porque esta mañana leí en la prensa local de que ha llegado un equipo nunca visto y que nosotros tenemos jugadores que no que los trajimos acá y no han rendido nos los hemos puesto afuera, es decir, nosotros somos poca cosa y los que vienen de afuera son muchos entonces nosotros siempre tomaremos en este caso a Colón o a cualquier equipo que venga de afuera como si fuera mejor del mundo, nosotros internamente, esperamos siempre un rival muy difícil, pero nosotros tenemos plena confianza en las posibilidades nuestras, si no mejor que no quedemos en la casa así que estamos con las ocupaciones normales, no preocupaciones de nada porque salvo las lesiones de algún jugador de resto están recuperados los jugadores vamos a llegar muy bien al partido y vamos a hacer como siempre todo lo que esté a nuestro alcance en la entrega, en la actitud, en la determinación para jugarlo y en el fútbol, en el juego no me gusta que agranden a los adversarios y que nos minimicen a nosotros, a los locales en el peor de los momentos, lo de la casa tenemos que sentir que realmente somos buenos no que los demás son los mejores pero siempre ha sido así a mí me da rabia, pero siempre ha sido así no soporto esas cosas porque pareciera que entonces que en otro lado inventaron el fútbol y que nosotros no sabemos nada, entonces si no sabemos nada, ¿para qué existimos? ¿ok? eso es lo que pasa es la realidad de lo que pasa, siempre ocurre lo mismo en vez de salir y fortalecer lo que hizo el equipo cómo está el equipo y empujarlo al triunfo no, queremos meter terror ¿terror de qué? si hoy en día conocemos todo de todos entonces que no tengan ninguna duda que no nos van a meter terror elambito.com